Lo primero es que seas soltero, con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero, y de paso tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo, mira que no, yo no lo suelto